En Climetal somos expertos en diseño y fabricación de intercambiadores de calor de microcanal. Trabajamos con procesos de última tecnología y los más altos estándares de calidad. Su diseño compacto y la geometría de su tubo multipuerto ofrece un rendimiento hasta un 45% mayor que el de los intercambiadores convencionales. Además, se reduce la caída de presión interna y la carga de refrigerante hasta en un 50%, disminuyendo los costes de producción y mantenimiento. Con ventiladores y compresores más pequeños y resistentes, nuestros productos suponen además un gran ahorro de energía. Usamos aleaciones especiales de aluminio para su fabricación que proporcionan una alta resistencia a la corrosión y son 100% reciclables. Podemos fabricar distintas combinaciones de tubo, aleta y depósitos para adaptarnos a sus necesidades y ofrecerle equipos a medida. Climetal. Experiencia e innovación en tecnología de intercambiadores de calor de microcanal.